Así como que bueno, no va a venir el 21-12-12 una hada madrina, lo voy a poner acá para que los que quieran pasarse a la radio, viste, ahí está, espera que ahora tengo que ponerlo, el 21-12 no va a venir acá una hada madrina, viste, que va a apretar la ching y nos va a convertir de calabaza en carroza, de calabaza en carroza se podría llamar, entonces la cuenta regresiva, viste, empezamos, 31, 30, 29, 28, olvidémonos, porque así me parece que no, no me parece, estoy segura, el cambio ya está acá entre nosotros, ¿no? Porque, ¿qué estamos esperando? ¿Qué es lo que dicen que va a pasar el 21-12-12? El rayo sincronizador del centro de la galaxia, bueno, el rayo sincronizador del centro de la galaxia, no, no es que viste el 21-12 llega el rayo sincronizador, agarrate Catalina porque llega el rayo sincronizador, no, el rayo sincronizador ya está, si no estuviera ese rayo sincronizador del centro de la galaxia, nosotros no existiríamos, ¿sí? Porque déjenme decirles la verdad de la milanesa, ¿sí? La verdad de la milanesa es que este universo en el que vivimos, o este planeta tierra en el que vivimos, o esta realidad de 3D en la que vivimos, es como la imagen en el televisor, nosotros somos la imagen en el televisor, y la imagen en el televisor se ve porque de algún lugar viene la transmisión, ¿no? Bueno, la transmisión que se ve en esta 3D que somos nosotros viene del rayo sincronizador del centro de la galaxia, quiere decir que si el rayo del centro de la galaxia no existiera, esta realidad 3D no existiría, así que, ¿viste? Si están esperando que el 21 de diciembre cambie la transmisión, no, no va a cambiar la transmisión, lo que vamos a cambiar, si podemos y si ya estamos haciendo el cambio, porque si no, no es magia, no es de un día para el otro, es el cambio, somos nosotros, ¿viste? Adentro nuestro, si querés, o afuera, o donde se te antoje, o donde quieras estar, porque no siempre estás adentro de tu cuerpo, déjame decirte, cuando estás soñando, no estás adentro de tu cuerpo, yo les voy a contar algo que pasó, porque yo vengo hablando del amor, y porque vengo, vengo, vengo bajando, bajando a hablar del amor, ¿viste? Porque si vos ves todas las páginas ahí en el Facebook o en la web, o que se llenan, ¿viste? Que ponen me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, tienen 100.000 me gusta en un día, ¿viste? O mil en un día, qué sé yo, todas hablan de cataclismos del 21-12 del 2012, de lo que nos va a pasar, ¿viste? Como de la predicción del futuro, entonces la verdad que armar una página de internet o de Facebook que se llene de gente es facilísimo, es facilísimo, ¿sí? Le pones un diseño más o menos bueno, imágenes catastróficas o de las estrellas, decís dos o tres pavadas relacionadas con cataclismos, el fin del mundo, el 21-12, el rayo sincronizador, los tres días de oscuridad, las manchas solares y ya está, bingo, te llenaste de gente. Y si encima después sabes usar la manipulación mental y la propaganda y publicidad, mejor. ¿Por qué? Porque lo que vas poniendo son, ¿viste? Imágenes que son cada vez más catastróficas. Y vos lo que decís es que das la solución. Chicos, es la historia de los diarios y de los canales de televisión y de los programas noticieros. Viste que cuanto más catástrofes, más diarios venden. Acá nosotros tenemos un programa de televisión que se llama, no me acuerdo, Crónica TV, ahí está, Crónica TV, que es un noticiero de lo más sensacionalista que hay. Y se llena de gente, porque a la gente lo que le gusta es el morbo. Viste, yo te voy a leer. Ay, pobre Sara. Alguien le puede decir a Sara como, si no se va a perder de verme, viste, escúchame con esta cosa. Sara, escuchá, no importa. Ah, otra cosa que les quería decir ya que estoy, solo de lo que digo, solo el 7%, no lo traje acá, viste, solo el 7% lo escuchan, lo escuchan, el 7% de las palabras, el 38% con los tonos de voz. Y el porcentaje que queda con el lenguaje del cuerpo, viste, porque es gestículo tanto, viste, porque lo que se ve es el lenguaje del cuerpo. Bueno, ¿a dónde iba? Viste que después, ah, sí, sí, a la Matrix, a la Matrix, sí, que hoy tengo como en el Facebook un montón de cositas lindas que me fui pegando que también son como ayuda a memoria. Dice la película Matrix, tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían para protegerlo. Sí, sí, corazón, lucharían para protegerlo. Y acto seguido pegué el otro dibujito que dice, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Y la verdad que es así, viste, cada uno de nosotros la pilotea como puede. Esto no justifica, porque esto no quiere decir que nos vamos a quedar retrasados esperando que, viste, los que dicen, no sé, no sé, sigan, viste, ahora se les antojó, porque, viste, estos pareciera ser ese, el ego pasivo, viste, de ese pobre de mí, pobre de mí, se te enganchó de las espaldas. Vampiro, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta cosa del sensacionalismo y el amarillismo. Y saben que yo no les voy a hablar de eso, yo no les voy a hablar ni del fin del mundo, ni de los, viste, los últimos, la de esa de los, qué sé yo, de los últimos días, ni de nada de ninguna de esas cosas, ¿sí? Ni del despertar de la conciencia, ni del rayo sincronizador, ni de, no, no les voy a hablar de nada de eso, porque saben que, no sé, a mí todo eso no me importa, no me importa, porque, viste, no me importa, a mí me importa el aquí y ahora y el hacer lo mejor en el momento presente, dar lo mejor de mí, en el aquí y ahora, en ser esa lucecita que vine a ser, el escenario en el cual soy esa lucecita que vine a ser, me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo que sea en una guerra, en una paz, en un día soleado, en una playa o en un castillo o en una villa miseria, ¿sí? Yo vine solamente a dar lo mejor de mí, lo demás es escenario, lo que pasa es que nos enganchamos tanto con el escenario, nos enganchamos tanto con el escenario, nos engañamos, esa es la verdad, ¿viste? Y ahí es cuando nos quedamos enganchados de la matrix, del sistema, pensamos que el sistema es el que nos da entidad, entonces protegemos al sistema, porque si no hay sistema, yo no existo, y esa es la razón también por la que escuchamos a todos los que están alrededor, porque pareciera ser que todos los que están alrededor, incluida esposa, hijos, qué sé yo, familiares, madre, padre, incluidos todos esos, pareciera ser que son los que nos dan significado, y si el significado no nos los damos a nosotros mismos, no tiene ningún significado nada, vuelvo a la de este señor en el Facebook que me decía, en el Facebook no, en el YouTube que decía que soy como un activador, y la verdad es que sí, de alguna manera yo activo lo que hay en el otro, ¿viste? Activo lo que hay en el otro, si en el otro hay luz, se activa la luz, pero si en el otro hay oscuridad, se activa la oscuridad, entonces cuando me devuelven, yo solo hago de espejo, un espejo es un activador, entonces cuando me devuelven todas estas bendiciones, las cuales agradezco en el alma, yo también se las devuelvo como espejo, ¿sí? porque el espejo solo refleja lo que hay en ustedes, y si en ustedes hay esa maravilla, ponen esa maravilla en mí, pero no es mía, es la maravilla de ustedes, y cuando me juzgan y me critican y me torturan con toda esa, o intentan, ¿viste? torturarme con toda esa, ay, porque vos, 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 también es de ustedes, porque el espejo lo que muestra es lo que hay, lo que ustedes están reflejando, por eso no me hago cargo, ¿sí? la verdad que no me hago cargo ni de los elogios, ni de las ofensas, porque no me ofenden, no me ofenden porque no están hablando de mí, y tampoco me dan, ¿viste? este señor decía, para que esto haga que te sientas bien y puedas seguir, yo te agradezco, pero yo sigo, ¿viste? sigo y sigo y sigo, ¿viste? en cualquier lugar, si vos supieras de dónde vengo, ¿viste? y cuál es la historia de mi vida, y si no me, espejito, espejito, exactamente, y si cada una de esas cosas por las cuales atravesé para llegar hasta acá, no me detuvieron, no me van a detener los juicios, ni me van a empujar los elogios, porque, digamos, tengo un solo, tengo un solo comando, ¿viste? que el comando, que me comanda, es la conciencia, ¿viste? y en esa conciencia, es donde todos somos uno, es donde está presente Dios, si querés, es el único Dios que reconozco, a la conciencia, entonces, no, no, es así, ¿viste? ay, si, yo te puse el link para vos, Silvia Shabbat Shalom, si, con mucho amor, bueno, más que nada es esto, pero la verdad es que no lo digo por mí, el otro día tengo una amiga que me llamó desesperada, me dice, ¿y por qué estabas tan enojada? y la verdad es que no me enojo, no me produce enojo, soy efusiva, si, soy muy efusiva, muy emocional, pero no me enojo, no me enoja, a veces me subleva, ¿sí? la estupidez me subleva, pero, ¿viste? no hay nada que yo pueda hacer más que trabajarla en mí, porque si la veo afuera también es un reflejo de mí, entonces, si seguimos esperando la carroza para ver qué va a pasar el 21 de diciembre del 2012, ¿viste? y bueno, va a pasar y va a seguir, ¿viste? vamos a seguir esperando a que algo suceda, esperando el temblor, yo también te quiero, mi amor, ¿se entiende? a Silvia, le digo, bueno, a todos los demás también, sí, no estoy esperando nada, ¿viste? porque no estoy esperando mañana, ni estoy extrañando el ayer, estoy viviendo aquí ahora, porque estar vivo no es lo mismo que vivir, uno está vivo cuando su corazón late, pero eso no quiere decir que vive, y a veces hay muchas personas que buscan entretenimiento o diversión pensando que eso es vivir, y eso no es vivir, es solo entretenimiento y diversión, y muchas veces es escapar del verdadero significado de la vida, porque mucha de esa gente que vos ves por afuera, viste, en las calles, haciendo de cuenta que, ay, que la pasan de fiesta en fiesta, viste, por adentro están vacías, y necesitan el ruido de la ciudad para tapar la carencia que hay adentro, y seguimos esperando, viste, seguimos buscando el rayo sincronizador salvador, o el despertar de la conciencia, viste, como si mi conciencia la tuviera, no sé, dormida, ¿cómo puede estar una conciencia dormida? no puede estar una conciencia dormida, la conciencia es vida, entonces nunca está dormida, nunca va a despertar porque nunca está dormida, en realidad el tema no es el despertar de la conciencia, la conciencia está vivita y coleando, decimos acá en la Argentina, lo que hay que sacar son todas las capas que pusimos para no dejar que esa conciencia se exprese, y todas, si hay alguien de España, está Laura, este, escuchando, dice, Sara pregunta si hay alguien de España, esa conciencia es la que se expresa a través de esta computadora biológica, de esta computadora biológica, así es como se expresa la conciencia, pero nosotros tenemos un ego, tenemos un ego, el ego que busca, que busca encontrarse con otros parecidos, por ejemplo, porque fíjense, estamos buscando ver otros, porque es la misma conducta de oveja, viste, buscar los locos que se parecen a mí, o buscar los, la manada, viste, vamos todos a bailar a este lugar, o hagamos estas cosas, o hagamos estas otras cosas, y ahora buscamos, nos buscamos los locos con los locos, o los raros con los raros, y seguimos haciendo la división ellos y nosotros, es lo mismo chicos, es exactamente lo mismo, es buscar una manada diferente, y la verdad que no es momento para tener otra manada, si, es momento para dejar de ser perro, viste, no es momento para buscar otro amo, es momento de dejar de ser perro, o es momento de dejar de ser oveja, y la verdad es que es más profundo de lo que estamos haciendo, por eso la transformación no es tan rápida, porque cambiamos una cosa por otra, cambiamos un modelo mental por otro modelo mental, entonces que cambiamos, no cambiamos nada, viste, si paso de modelo mental a modelo mental, sigo en modelo mental, entonces la idea es sin modelos, libres, libres y de buenas costumbres, muy bien,